bienvenidos a una corta guía al día de hoy vamos a explicar cómo participar en el social talento de sandbox entrega un sorteo de un gorrito que es específicamente el que ven en pantalla para participar en él igual que en el evento pasado tienen que hacer todos los social talent va a haber varios más créanme son seis es que no me equivoco en total puede que agreguen un séptimo todavía no lo sé pero hasta ahora son seis y les piden sacarse fotos alrededor de los mapas que están activos en el eventos y comentarlas en redes sociales para esta primera foto hay que sacarse una hay que ingresar al mapa de futurema y sacarse una foto con el starting con los pagos rangers que ven básicamente en pantalla una vez se sacan las fotos chicos van la comentan a twitter la mostrar inmediatamente para que tengan una idea de cómo la comentamos acá está el post aquí está nuestro comentario si es que hacen clic en de sandbox cuando no completen este paso les va a aparecer el botle ahora puede hacer clic al botón de go to link y les voy a mandar a lo que es este tweet básicamente y ahí pueden subir su foto y después verificarla para estar participando en el sorteo así de fácil nosotros vamos a estar subiendo todos los social talent para que lo tengan en cuenta en guías así de cortas para que no se vayan a enredar y la verdad no vamos a estar quitándoles tan poco tiempo entran sáquense la foto con los pagos rangers y ya están bueno posten la twitter verifiquenla y ya están en el sorteo de lo que es este nft recuerden adicional ya que estamos terminando lo que es el vídeo de participar en el resto de los eventos que reparte más de 150k de sa nos vemos chicos y hagan todas las misiones del evento de año nuevo lunar dentro de sa